de navegar por todos los mares del mundo, yo vi amanecer en muchas partes del mundo, producto de lo que viví en el año de 1978, siendo dirigente del sector público y siendo dirigente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues me gané un ticket aéreo que no tenía retorno, y como consecuencia de eso, tuve que adaptarme a las exigencias de los países altamente desarrollados. Pero siempre que Dios me permitía ver la luz del siguiente día, siempre buscaba el occidente y preguntaba, ¿dónde está mi patria? ¿Qué estará pasando en Guatemala? Es difícil, pero espacio de 22 años no venir a la patria que uno lo vio nacer, es un reto bien difícil, pero que fortalece el alma, fortalece el espíritu y nos hace ser mejores ciudadanos, mejores matricotricos. Esta es una patria para Dios que merece un mejor futuro. Pero cuando hablaba de la tecnología, y me lleva acá a segundo nivel a lo que yo ya había visto a través de la publicación de prensa, de veras, es de admirar y de felicitar a la Corporación Municipal con esa visión de futuro que se tiene, le comentaba Jorge que en 1998, circunstancialmente yo estuve en Liverpool, Inglaterra, como un buque al cual servía como segundo oficial de cubierta, algo que no estaba en mi agenda desde niño. Y me llevaron dos semanas a un centro tecnológico en Londres a recibir la nueva capacitación de lo que era el avance de las telecomunicaciones. Ahí se abrió la era satelital, aplicada a todos los buques del mundo. Orgullosamente en esta patria mía, yo fui telegrafista, presté mis servicios desde los 15 años como telegrafista. Y estuve un año sirviendo como telegrafista con 15 años de edad en San Juan de Malacos. Después me echaron a la arma en Quetzaltenango, en Quetzaltenango adquirí la mayoría de edad. Y luego me echaron a la arma en la ciudad capital. Fui dirigente del sector público, reclamando mejores derechos para todos los trabajadores del sector público que históricamente han sido mal pagados. Y cuando ingresé a la Universidad de San Carlos en 1974, pues por supuesto seguimos ejerciendo ese liderazgo. Eran gobiernos de Cachucha, eran gobiernos de fuerza, que no permitían la participación ciudadana. La organización de las comunidades era prohibida en la mentalidad de los gobiernos de fuerza. Y doy testimonio desde 1961, cuando con 15 años principiaba ser empleado público. Y recuerdo como que hubiera sido ayer la gestión de gobierno de Miguel y Dígoras Fuentes, que siempre mantuvo un pleito con el coronel Peralta Zolodio. Y Guatemala vivía constantes problemas sociales. Y luego se abre la época de la década del 70 y asume en 1971 por la vía de las urnas y después el general Carlos Manuel Aramón Mosorio. Y después de ir a ir a ir a ir a ir a la edad de Lógaro García en el 2004, perdón, en 1974, y en 1978 Lógaro García. Tres gobiernos que eran enemigos de la organización. Pretender llevar la idea de la organización a través de todas las comunidades del territorio nacional era ser enemigo del gobierno. Por eso, muchos de mis compañeros que se inscribieron conmigo en 1974 en la gloriosa Universidad de San Carlos, ya no viven. Y si no hubiera sido por el licenciado Manuel Colomar Guetta, dirigente nacional, creador del Frente Unido de la Revolución, él me sacó del país un 26 de octubre de 1978 y volví a ingresar hasta en el año 2001. Y les contaba que en el 98 estuve, muchas de las veces que estuve en Inglaterra, me mandaron a recibir un curso de las nuevas telecomunicaciones, la era sanitaria. ¿Cómo costaba la era? Conseguía un teléfono, no era en Libia, en Siria, para comunicarme con Guatemala en Pósito. Y hoy cuando me explica Jorge, como el centro que tienen acá, que por la nueva tecnología, por el sistema es que muchos vecinos de aquí de Paxú tienen la facultad y el privilegio de conversar y verse con las personas que luchan allá en los Estados Unidos. Eso es un avance, eso es desarrollo, eso es servirle al pueblo. Y precisamente, esa nueva tecnología a mí me tocó enfrentarla. Como telegrafista yo recibía las condiciones del tiempo por el sistema Morse, por eso habíamos estudiado. Dos semanas después, cuando me llevan del centro tecnológico, el buque que yo serví, voy a encontrar un centro de cuerpos de este. Mi transmisor, mis receptores, mis audífonos, mi automático, pasaban a formar parte de la historia en el desarrollo del mundo. Y hoy cuando yo me cuenta de esto, me hace recordar aquellos momentos en que cualquiera que abandone la patria, lo primero que anda buscando es un teléfono para comunicarse con su familia. Si algo nos identifica a nosotros, los latinos es que somos extremadamente cariñosos con nuestra familia. Y cuando se da un desarrollo tan violento como ese, de verdad, transforma muchas veces el criterio y la formación de las personas. Por eso, esa página, www.patsum.go.gt no es más que una herramienta de la nueva tecnología para acercar personas e instituciones funcionales. Recuerden ustedes el desarrollo de la humanidad, las comunicaciones con humo, con tambores, ese ha sido el desarrollo del mundo y hoy hay una herramienta de carácter tecnológico enlazada a los satélites que ven todo el territorio de la humanidad. Disculpen, que muchas veces tenga que hablar de lo que a mí me pasó, porque de verdad la factura que hemos pagado es una factura muy dolorosa. Pero aquí estamos, gracias a Dios, respirando estos aires tan hermosos que sólo aquí se puede tener.